Volkswagen revisará 4.900.000 vehículos en China, el mayor mercado de automóviles del mundo por posibles problemas con los airbags de la compañía japonesa Takata. Esta medida se ha tomado después de que los reguladores chinos pidieran a Volkswagen, General Motors y Daimler Mercedes-Benz revisar los vehículos con airbags Takata. Según estimaciones realizadas en China, más de 20 millones de automóviles tienen esta marca de airbags en el país. Se han relacionado estos dispositivos de seguridad defectuosos con al menos 16 muertes y un total de 180 heridos en todo el mundo. Estos airbags pueden explosionar y lanzar metralla.